¿Qué hay pandilla? Pues este es el primer video que hago narrando Bueno, los videos que he estado haciendo son una serie de procesos de ilustraciones Para que les quede un poquito más claro lo que es Bueno, la ilustración puede ser un dibujo, una pintura o cualquier obra impresa Que pueda visualmente decorar o representar un texto Puede ser un texto literario, comercial o puede ser alguna idea Hay varios tipos de ilustraciones Pero la forma en la que se hacen son dos tipos Que es la ilustración tradicional, que es en el que se dibuja a mano Y la ilustración digital que se hace por medio de un programa en la computadora Yo me dedico en su mayoría a hacer ilustración digital Y en esta serie de procesos pues trato de mostrar todo el proceso para llegar a la imagen final Para hacer las ilustraciones digitales pues se pueden utilizar varias herramientas Como son tabletas gráficas, ratones o pantallas Yo ocupo un ratón porque es lo que tengo y es con lo que hago las ilustraciones Para hacer la ilustración digital nos podemos basar también en un boceto O hacerlo directamente los trazos en el programa No hay que confundir la ilustración digital tampoco con digitalizar una imagen O corregir algún dibujo que ya tengamos por medio del programa Pues la ilustración digital es crear en el programa todo el dibujo o la imagen Y también podemos basarnos a partir de un boceto Pero solamente basarnos en él sin cambiarle pues nada Haciéndolo todo en el programa Las ilustraciones digitales se hacen a partir de vectores o de píxeles Ya independientemente del programa que nosotros ocupemos Yo por ejemplo lo hago en el programa Illustrator Y es en el que mejor me acomodo, ¿no? La ilustración que voy a hacer ahorita fue basada en varios apuntes que hice Viendo un documental en donde aparecían varios animales Básicamente el boceto o la ilustración va a ser un niño sobre una ballena Abrazando a la ballena Vamos a empezar haciendo todo el trazo basándonos en el boceto Para después colorearlo en el programa y así poder obtener la imagen final Espero a esta información les haya servido Y que puedan seguir viendo los videos de procesos Si les agrada algo, tienen alguna duda, pueden preguntarme Con mucho gusto se las voy a responder Pues a ver si les gusta el video y pues vamos a hacer el trazo del boceto Poceto ¡Gracias! 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 Ya que tenemos nuestro trazo Pues empezamos a colorear toda nuestra ilustración ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.